Y continuamos con más información porque César Acuña juramentó este 1 de enero como gobernador regional de la Libertad. En medio de este acto protocolar, se vio un accidente que no pasó a mayores. Acuña ofreció mejorar las carreteras de la Sierra Liberteña y crear programas educativos. Vamos a ver. Cumplir con el cargo de gobernador regional. Aunque la toma de mando tuvo un impase incluido que hizo tambalear la bandera de la región de la Libertad, nada detuvo el instante de la juramentación de César Acuña. Le ha confiado para ejercer el periodo 2023-2026. Por Dios, por mi familia y todos los libertarios, sí juro. El 1 de enero del 2023 fue la fecha escogida por Acuña Peralta para realizar la ceremonia de juramentación como autoridad regional. En el escenario se guardó un espacio preferencial para los representantes de las Fuerzas Armadas, congresistas de la República e invitados de honor. El consejero por la provincia de Chepén, segundo Cepeda, Uriol, fue el encargado de realizar el acto de juramentación, pues de acuerdo al reglamento, la persona seleccionada es la que cuenta con mayor edad. En la actividad también se procedió a la juramentación de los 17 consejeros regionales, 4 de Trujillo, 2 de Patás y Sánchez Carrión, y uno en las provincias de Ascope, Pacasmayo, Otusco, Chepén, Virú, Santiago de Chuco, Julcán, Gran Chimú y Bolívar. En su primer discurso a los liberteños, César Acuña prometió mejorar el estado de las pistas y centros de salud que se encuentran en estado de abandono, además de las carreteras de las provincias de la sierra. Vamos a comprar un pool de maquinarias para las provincias de Patás. Pool de maquinarias para Patás, para Sánchez Carrión, para Santiago de Chuco, para Otusco, para Julcán, para Gran Chimón y Mi Alto Trujillo. Asimismo, el gobernador regional anunció un programa de becas que será dirigido para los escolares, más destacados en los 83 distritos de La Libertad, al igual que la repartición de zapatos para niños de escuelas públicas y una laptop por cada maestro. Y termino mis compromisos. Compromisos de invertir por año, 3 mil millones por año. En los cuatro años vamos a invertir 12 mil millones de soles. Si no invertimos, no hay trabajo, no hay crecimiento, no hay desarrollo y no salimos de la pobreza. Tenemos que salir de la pobreza. Dentro de los planes de la región en el nuevo periodo, también se encuentra el impulsar un megaproyecto para trabajar con la mancomunidad regional, pues se busca conectar al norte, centro y sur del país con un tren. Este anuncio lo hizo solicitando el apoyo de los congresistas de la República. De esta manera es como Acuña Peralta inicia sus funciones como gobernador regional. Los ciudadanos le dieron una nueva oportunidad a quien tuvo la región en sus manos, pero decidió abandonarla para intentar llegar a la presidencia de la República. Los liberteños solo esperan que esta vez no los defraude. ¡Gracias!